Hola, mi nombre es Estefany. Hola, mi nombre es Saúl. Hola, soy Sofía. Hola, mi nombre es Juan y les tenemos una invitación. Palmares, Zarcero, Naranja, Sarchí, Grecia, San Ramón y por supuesto Atenas formarán parte del Festival Farol 2017. Acá en Atenas podrás disfrutar la mejor música, poesía, teatro, danza, exposiciones temáticas y artesanía. Las podrás disfrutar en Atenas el domingo 19 de marzo. Y usted está invitado a venir. Festival Artístico de Occidente Latinoamericano Farol. Todos somos parte del colectivo Ateniense y participaremos en el Festival Farol 2017.